Yeah, agarro con mi rap, yo empiezo a improvisar A la hora de hacer prisa, saben que puedo destacar Pero a la diferencia que vos te traba Le diste la mano y el fin, tocaste a una mujer que no sea tu mamá ¡Oh! Yo lo hago, pero a la hora de hacer prisa, tondo, yo siempre propago Pero, saben de que en esto ya lo esquivo Puedo demostrarte de que gifo, solo vivo Diferencia de vos, que siempre cartellás por Facebook A la hora de hacer prisa, vos no lo haces muy bien Pero igual, saben de que yo me desenrosco Yo no sé mierda, pelotuda, igual no te conozco Así que no tengo piedad, a la hora de hacer prisa, te comés mi habilidad La diferencia es que vos, sus amandijas, te comés mi habilidad También te comés mi pisa Ese es como lo hago, así soy yo A la hora de hacer prisa, vos dos, poco yo Poco yo, como yo estoy Así yo soy, a la hora de hacer prisa, vos Cambio Yo, yo, hablaste de que dijiste que yo toqué a mi mamá No sé qué onda, fíjate que yo la quito Le tocaste la mano, yo no le toqué a mi mamá Pero vos te paro el chichito, no sé qué onda Zamora, a ver qué pasa, no sé qué onda Fíjate que hoy va a quedar en vergüenza tu nombre Y la primera vez que te diré que yo no me fuera un nombre No sé qué onda Fíjate que lo hago bien tranquilo Fíjate que a vos te está hecho Y vos para mí que sos justo maramacho No sé qué onda Maramacho, vos no, va Maramacho, maramacho Si, carajo, vení, hágate el grito Otra vez vení, házete el culito Bueno, vamos a hablar, bueno, voy a ir a mi cama Esta vez, otra vez vengo rapiando Así nomás, te ve, como el oro Representando Así nomás, guacho, mierda, hay que hablar Si acá no manda a aprender a hablar Qué carajo, man, hablar que se ve Saben que la mierda otra vez le cabe por detrás Otra vez me toco, mamá, rato Bueno, vení, viva, está guacho Así nomás, que no podras nada Saben que la rima siempre ve, como amigo Otra vez loco con aquel cubo No pasa nada si me lo puedo a mi modo Negro rojo Tiempo